Se va a hacer José Antonio Dada, llegó Vicente Sánchez a apoyar y entre Hassan y Vicente Sánchez le quitaron la pelota a Castro Cardoso se la pinta y escapa y luego viene Rojas y se lo quita y sigue Cardoso y toca para Siña no hay fuera de lugar, Cardoso la tiene toque para Siña, Rafa, tiro Cardoso remota el golazo ¡Golazo! ¡Golazo en el Toluca! ¡Qué golazo señores! ¡Golazo!